familia mira familia mira me estoy bañando es que es que quería que no se me olvidase la idea mire ahora no voy a dejar un cortico hay un vídeo ahí tú sabes cómo se llama estoy experimentando una nueva sección porque ustedes saben que me evita dice cosas muy interesantes que después de los datos sus cabos y tienen tremenda lógica esta sección se llama a partir de ahora este primer capítulo contigo ahí familia esta sección se llama ahora cosas de mis vidas frases de mi vida ahí nos vemos para que les guste esto es lo que viene ahora nuevo disculpa iriamente estén bañando y esto está tiqui 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 es que imagínese usted el vapor dale los quiero familia ahí nos vemos ahora buenos días familia buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentre oye esto es un videito corto ahí está hablando ahí con mi jevita y entonces dice mi jevita no mejor estamos viendo canales de youtube para que me entiendan y cosas reales porque si vamos a los canales de youtube es para ver cosas reales para eso ser la idea de la plataforma me entiende pero bueno ese no es el caso y entonces dice ella oye mejor me voy a ver una novela porque queremos a mí y ahora les voy a decir por qué me dijo eso y yo me quedé pensando me dice mi jevita que hay que ser natural y real igual en la plataforma que estemos en las redes general porque si no es mejor ir a verse una película o una novela que todo es actuado y yo dije mami tiene razón seamos como somos naturales y reales hay personas que saben cuando tú estás actuando y cuando no estás actuando bueno ahí se las dejo gracias mami por decirme este tipo gracias mi amor ahí está pues familia y discúlpame por no haber estado en la primera vieron que no estaba en la primera ¿ustedes saben por qué? porque estoy durmiendo estoy durmiendo porque he tomado me he tomado el trabajo que lo hago con tremendo gusto ¿tú sabes de qué? de estar la noche completa despierto ¿sabes por qué? apoyando a canales pequeños que quieren llegar ya a sus horas y por eso discúlpame por no haber estado en la primera de este cortico y es un cortico no es tanto así que oye nos vemos dentro de poco con el chiquichiqui así que ustedes saben los quiero mucho familia ahí vamos entre los dos nos comemos mucho cuero en la cama a veces se me pone y se quiero cuando le estoy cabalgando el otro cuero penetrándote en lo bueno saque la sangre de mi abuelo ella lo quiere y yo lo quiero las otras nenas se ponen en celos ven que no es el mismo trato intensivo para ti es más bello si te gusta te hacemos feliz you like y mami te quiero que esto es pa' ti no saben que somos así cuando lo ven en vivo no lo creen que somos así se asustan los más locos dile mami tú que sí hacemos cosas diferentes puede ser que no sean pa' ti o pínsalo bien puedes volverte adicta a mí y tu amiguito a mi jevita como así mi chiquita sexy tú no vas a aguantar tú no vas a aguantar cuando tú no veas te va a impresionar en las cuatro veces no te querrás lanzar mi chiquita sexy tú no vas a aguantar tú no vas a aguantar cuando tú no veas te va a enganchar tú te vas a enganchar ey tú te vas a enganchar ay hasta en la vida de la Holyfans ey te querrás lanzar tú cuando no veas mami se van a enganchar Dale mami, ve Cuando nos vean se van a enganchar O la musiquita rica esa que la hace vibrar Hasta la jeva de la OnlyFans Dile mami cosa rica que Cuando nos vean se van a enganchar O la musiquita rica esa que no hace vibrar Mi jevita me dice mujerío Mi jevita, mi jevita, mi jevita Mi jevita me dice mujerío Mi jevita, mi jevita, mi jevita, mi jevita Mi jevita me dice mujerío Una vez más Tony Santana Blanquito Mi jevita me dice mujerío Mi jevita, mi jevita, mi jevita